Vamos a presentarles estas impactantes imágenes de este poderoso tornado que golpeó hace unas horas Platteville, Colorado, en la Unión Americana. Este inició en el condado de Weld, al este de la interestatal número 25 y cubrió un camino de aproximadamente 14 millas. No se han reportado personas heridas ni tampoco fallecidas por fortuna, pero al menos dos animales de granja murieron tras quedar atrapados en este fenómeno natural, el cual se registra de esta manera. Gracias por ver el video.